En este nuevo aniversario de un 11 de marzo de 1973, ahora ya pasaron 50 años de Cámpora al gobierno Perón, al poder, pero hablando del tío Cámpora, justamente nos sirve muchísimo y es muy lindo hablar de eso, alguien que, como decíamos antes, para nosotros en la historia no está siendo, no fue ni está siendo realmente recordado como lo que fue su importancia para el peronismo, para la Argentina y para el campo nacional y popular. Un gran libro, pero gran libro que se puede leer sobre este tema es El presidente que no fue, de Miguel Bonasso, que realmente es un gran libro, que yo no entiendo cómo hasta ahora no se hizo de este libro una película o una serie realmente, porque es brillante. Si tuviera plata lo haría yo, pero bueno, no tengo esa situación económica. Está conectado y le agradecemos muchísimo realmente a Miguel Bonasso estos minutos aquí en Radio Rebelde. Miguel, buen día, ¿cómo estás acá en Radio Rebelde? Buen día, ¿cómo están? Si fuera tan amable, si me pudiera dar el audio un poquito más fuerte, porque no sé qué pasa a mi celular, o al celular o al oído, algo le pasa que escucho muy bajito. Perfecto, perfecto. Ahí te subimos. Estábamos hablando, bueno, obviamente de la fecha de hoy y de lo brillante que es tu libro. Vos fuiste también protagonista en ese momento porque fuiste jefe de campaña de ese gran momento. Y después tuviste un cargo, me acuerdo con lo que se me viene con tu libro, después tuviste un cargo menor, un poco menor, que no cobraste un peso. Sí, correcto, correcto. Todo es correcto. Que no cobraste un peso. Y que, en realidad, ¿no tuviste un cargo más importante porque te contó Cámpora años después en México, porque por pedido de López Rega era así? Exactamente. El doctor Cámpora me dijo en México, cuando ya estaba exiliado, bueno, en primer lugar quiero decir que tuve la suerte histórica de participar en esa jornada impresionante que te ascendió, que fue el verdadero retorno a la democracia, de alguna manera, en principio, ¿no? Aunque después se frustró por la terrible dictadura militar de Videla. Pero gracias a... Yo tuve el privilegio de participar de esas jornadas históricas gracias al doctor Cámpora. Él decidió que fuera su secretario de prensa. Y cuando nos vimos, ya después de los ataques de López Rega y de que él, desgraciadamente, se tuvo que exiliar, después de haber sido embajador en México, después de haber sido presidente cuarenta y nueve días, de haber tenido que, digamos, bueno, haber dejado para que fuera presidente Perón, se hicieron las elecciones, se vieron el interinato de la TIR y etcétera, todo lo que ya se sabe. Cuando ya estaba exiliado en México, yo lo vi en un breve viaje, fui a comentar con él su libro, el libro que iba a ser el mandato de Perón, y me dijo, Miguel, yo le quiero confesar una cosa que nunca le dije. Yo lo tenía pensado a usted para un alto cargo en mi gobierno. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Yo lo tenía pensado a usted para un alto cargo en mi gobierno. Usted iba a ser el secretario de prensa y difusión de donación. Pero lamentablemente, el señor López Rega, cuando yo le llevé la propuesta de que usted lo fuera al general, López Rega lo tachó. López Rega lo tachó. Tuve el honor, tuve el honor, de ser tachado por ese fascista sinvergüenza bandido de López Rega, que en paz descanse o no descanse. Y había dicho López Rega, creo que lo que vos escribiste era que la excusa era que eras comunista, ¿no? ¿Me parece? ¿Cómo? ¿Perdón? Me parece que en tu libro vos contás que la excusa que dio López Rega en ese momento era que eras comunista. ¿López Rega era? Que López Rega decía que vos eras comunista, que esa era la excusa que dio. No, claro, sí. Bueno, lo que pasa es que hay un error que se cometió en aquella época, que se hizo un acto en luz y fuerza al final de la campaña electoral, y en ese acto las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, mandaron un comunicado en el que destacaban algunos compañeros como los mejores, y que se doblan, la verdad. Con lo cual me pegaron un incendio impresionante. López Rega aprovechó ese comunicado de la FARC para decir, ven que es un comunista, que en realidad no es peronista, que está con la FARC, está con la guerrilla. Y bueno, efectivamente hubo una jugada de ese tipo, que es manejada por el brujo directamente. Claro que era un fascista y un policía. Miguel, tanto en tu libro como varios artículos que escribiste después, vos seguís la idea que estábamos hablando nosotros, de que el tío Héctor Cámpora en la historia argentina, por ahí no es tan recordado como debería ser, ¿no? Ajá. ¿Vos coincidís con esa idea? ¿Cómo, cómo? Sí, vos coincidís con esa idea. ¿Cuál es tu recuerdo? ¿Cuál es tu parecer? Mira, el doctor Cámpora, contrariamente a lo que ha dicho la gran prensa y todo lo demás en general, no era montonero, no era, digamos, no era un revolucionario, pero era un hombre muy decente, un hombre muy honesto, y sí creo, y te podría decir, que era, en el mejor sentido de la palabra, un demócrata, ¿no? Sí. Es decir, un hombre que respetaba los principios democráticos en el sentido de subordinación a la voluntad del pueblo, de manera total, total. Y bueno, y a Perón le tenía el respeto denso que le tenía, no por chupamedias, como lo presentan los malos cronistas de esta época, sino porque, bueno, era un líder de masas, de un movimiento de masas enorme, gigantesco, entonces, este, y él había estado desde los albores de ese movimiento. Entonces, por eso él tenía un respeto absoluto y total, y se jactaba, y decía, el mejor de mis amigos, el señor Perón, etc. Y lamentablemente Perón fue muy ingrato, porque Cámpora le dio todo a cambio de nada, literalmente, es decir, que hizo Perón, cuando Cámpora renuncia a la presidencia para permitir que haya elecciones, y vaya Perón, le dio un puestito de embajador en México, y cuando Cámpora finalmente renunció, le aceptó la renuncia sin más explicaciones, muy mala la aceptación de la renuncia, y toda una polémica ahí sobre si el documento es auténtico o no, si la firma de Perón no es la firma de Perón, si se arrancaron porque Perón ya estaba muy enfermo, bueno, no importa. Lo cierto es que lo nombró en un cargo muy menor, como era en ese momento ser embajador en México, después de haber sido el presidente que no fue, digamos, ¿no? Sí, exactamente. Sí, 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 exactamente, te estamos escuchando atentamente. Y hablando de ingratitudes, los últimos años de Cámpora fueron realmente muy duros, le agarró cáncer estando en la Embajada de México, y vos hablás también de lo que fue en 1991, cuando por fin se pudo traer el cuerpo de Cámpora en Argentina, ahí también hubo muchas ingratitudes, ¿no? ¿Cuándo se pudo traer el cuerpo? Sí, bueno, fíjate todo el tiempo que demoró, desde el fallecimiento del doctor Cámpora en diciembre de 1980, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta el regreso en el 2001, ¿no? Y que lo llevaron a enterrar al pueblo que tanto quería, que había sido su pueblo, no de nacimiento, pero sí de adopción, que era San Andrés de Giles. Y sí, bueno, hubo una cosa totalmente retórica, banal, le hicieron una ceremonia de homenaje en el Congreso, en la cual, curiosamente, hubo una serie de maniobras, hasta que para algunas que parecían de Bodeville, como Nilda Garré, escondiéndolo en un cuarto al doctor Alfonsín para que no se cruzara con Firmenich. Bueno, en fin, forma parte de la picaresca de la política argentina. Eso son datos menores. Lo importante, digamos, es qué papel jugó Cámpora. Y yo te digo que si Cámpora no hubiera sido el último delegado de Perón, no sé si Perón regresa al país. O sea, Cámpora hizo todo lo posible, armó todo lo posible, se jugó personalmente con gran entereza y dignidad para que Perón pudiera regresar. Y lo logró. ¿Y qué hizo para eso? Se apoyó en la juventud. ¿Y por qué se apoyó en la juventud peronista? Y porque la juventud peronista era el sector más dinámico del movimiento. Es decir, los gremialistas ya no movilizaban. Y los políticos del PJ, menos. Entonces, si Cámpora quería mover multitudes, tenía que utilizar a la juventud peronista. No tenía otra posibilidad. Y eso es lo que hizo. Lo que hizo con la famosa campaña de Luchy Vuelve, que fue recorrer todo el país, provincia de la policía, iban ahí la escuadrilla de la liberación, que iban varios aviones al tirado, o ómnibus en segundas distancias y demás. Y iban el tío con gente de la JP, y la gente de la JP movilizaba a miles de personas. Entonces, eso fue haciendo una campaña que fue como una bola de nieve, fue siendo cada vez más arrasadora. Y empezó muy cerca de la masacre de Trelew, o sea, en un clima nacional muy terrible, muy sombrío, muy espantoso. La dictadura había fusilado a Tacodaza, 19 guerrilleros, de los cuales habían sobrevivido 3, lamentablemente solo 16 habían muerto. Sí. Y en ese marco tan sombrío, tan nefasto, tan de duelo, ahí arrancó, y de temor, y de atemoriz, y de presión sobre los sectores populares, ahí arrancó la campaña lucha y vuelve. Y la llevó a cabo con gran entereza, con gran continuidad, y con gran lucidez. Y además, si no lo hubiera hecho, no había participación finalmente del peronismo del proceso electoral, y Perón, por lo tanto, tampoco hubiera sido presidente. Miguel, en estos días salió un libro de un protagonista de esa época también, que revisa también toda esa época, de Juan Manuel Abad Medina. ¿Lo pudiste leer, el libro? No, no lo he leído todavía. Tengo interés en leerlo, sí. Tengo interés en leerlo, más que nada, por las disidencias que tenemos con Abad. Me imagino y por eso te preguntaba. Me imagino y por eso estuvimos juntos en muchas cosas, pero, no, civilizadas, son diferencias civilizadas, pero bueno, pero diferencias, al fin, él tenía una relación muy estrecha con Rucci, por ejemplo. Digamos, y obviamente yo no, si bien no estoy de acuerdo con él, que le hayan matado a Rucci, pero no me parecía Rucci un buen tipo, o sea, me parecía un fascista. Entonces, teníamos diferencias muy grandes y en cambio Abad se jactaba de ser amigo de Rucci y de Lorenzo Miguel. Miguel, buenos días. Tomás García te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Tomás? Bien, un gusto hablar con vos. Muchas gracias. Algunos, algunos hablan de que por ahí la figura de Cámpora termina saliendo un poco de protagonismo por ruidos desde que asume hasta que Perón vuelve a ser presidente. ¿Vos ves que ahí hubo como trabas para que Perón volviera a ser presidente o no lo analizás de esa forma? ¿Que hubo qué? ¿Perdón, para que volviera a ser presidente? Hubo trabas, ¿no? desde el lado de Cámpora o de ese sector. por todo lo contrario, te cuento cómo fue la realidad histórica. Pero viste, Cámpora renuncia el 13 de julio si no me equivoco, ¿no? El 4 de julio, o sea, nueve días antes, hay una reunión en la residencia de Gaspar Campos que era la casa que Cámpora le había puesto al general para que estuviera cómodo en Buenos Aires, en la cual participaron todos los miembros del gabinete y en un momento determinado ¿Perdón le dice? Espera que estoy en una plaza, mira, me estoy trasladando un paso a poquito. Sí, tranquilo, tranquilo. Sí, sí, escuchamos. No, es una entrevista muy surrealista porque estoy en un cumpleaños infantil y de una amiguita de mi hijo y entonces estoy trasladándome de un banco de plaza a otro y lo viene al señor que justo vino su perrito a hinchar ahí mientras me preguntaban ustedes. No, de ninguna manera, el 4 de julio como les dije, Cámpora observa que Perón quiere ser presidente, claramente. Ya se lo había dicho además su sobrino Mario, que fue un, era un poco el gran asesor político del tío. Y entonces subió al primer piso de Gaspar Campos, de la residencia y le dijo al general yo creo que el pueblo argentino estando usted en el territorio, en el país, no va a querer que este humilde servidor sea presidente de la república sino que sea usted. Por lo tanto yo estoy pensando seriamente en renunciar, nombremos un presidente interino, por la línea sucesoria podría ser la CIA, el presidente de la Cámara de Diputados que le venía a ver a López Rega y yo renuncio y bueno y podemos llamar elecciones y el pueblo argentino estoy seguro va a preferir que sea usted presidente de la República General y no yo. Y Perón dijo haré lo que el pueblo quiera. Claro. ¿Hola? Bueno, sí, sí, ahí claramente estaba en esas ganas de Perón de volver y... Claro, pero digo, o sea, pero esto demuestra que es falaz y mentiroso que Cámpora se opuso. No, lo que pasa es que hubo una maniobra de quien era en ese momento vicegobernador de la provincia de Buenos Aires debajo de Oscar Vineda que era Calabró, Victorio Calabró de la Unión Obrera Metalúrgica casualmente de la UOM bandorista que querían aparecer como que lo echaban a Cámpora. Rucci organizó una manifestación frente a la casa de Gaspar Campos con Perón presidente Perón presidente en la que Perón salió a saludarlos a estos tipos que querían presentar como que lo tenían que empujar y sacar de la presidencia a Cámpora porque estaba agarrado a la silla de Rivadavia con dientes y uñas y lo cual es mentira al contrario Cámpora siempre dijo siempre dijo que él estaba ahí para cumplir la voluntad de Perón y para que finalmente Perón pudiera reencontrarse con su pueblo esto me consta me consta de manera muy clara o sea conspiraron contra él y trataron de dar una imagen e incluso digamos diciendo que el jefe de la conspiración era Mario Cámpora el sobrino y que bueno en fin inventaron toda una serie de cosas pero la realidad histórica es otra y bueno así fue tan era así claro que no se opuso que renunció renunció y Perón se llamó subió la fila interinamente se llamó de cierre y Perón ganó y fue presidente de la República Miguel ¿qué sentís que ahora vuelva el eslogan de Luchy vuelve a la política argentina con esta campaña para la vuelta de Cristina Fernández de Kirchner? sí qué sensaciones de que vuelva ese eslogan justamente sí bueno yo creo yo creo que las circunstancias históricas son irrepetibles es decir es una frase absurda esa de que la historia se repite la historia no se repite porque las condiciones sociales políticas etcétera son distintas y entonces un poco ustedes nos preguntan ¿qué? relación con Cristina digamos exacto exacto ¿eh? claro sí porque ahora en los afiches ¿no? vuelve a aparecer el Luchy vuelve para pedir por la vuelta la presidencia bueno no pero es que lo que pasa que el Luchy vuelve era porque Perón estaba en España es decir hay que explicarle a los más jóvenes que territorialmente Perón tenía que estar fuera del país estaba exiliado desde 18 años antes desde el golpe de Estado de 1955 y estaba en España entonces el Luchy vuelve tenía el sentido de si nos movilizamos todos vamos a poder traer al general y los militares no van a poder impedirlo ese era el sentido del Luchy vuelve no sé si está claro está clarísimo está clarísimo Miguel y te agradecemos ¿cómo perdón? está clarísimo te escucho muy mal perdón disculpame porque está lleno de ruido de autos y de qué no no solo queríamos agradecerte por la nota eso agradecerte por la nota y por tus libros también yo lamento que sea una nota tan accidentada no 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 lo que pasa es que la estoy haciendo en una plaza en un duro en un duro banco no les agradezco mucho a ustedes este recuerdo y sobre todo quisiera dejar como único como único consigno para para los más jóvenes que estudien esta estudien no sé si lean al presidente que no fue todo lo que puedan todo lo que puedan saber sobre la época porque es importante que conozcan en esa época las nuevas generaciones creo que es fundamental me parece que que los muchachos necesitan y las chicas necesitan una fuerte educación política que no no están teniendo para poder hacer su propio juicio ¿no es cierto? ¿no es cierto?